Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. El día de hoy vamos a hablar sobre la vejeza, bueno, más bien sobre los modelos lituanos más famosos del mundo. Dije, ¿por qué no tocar el lado de la belleza? Digamos así, creo que no he hablado sobre los o las modelos, los y las modelos lituanos, porque pues sí, los hay, dicen que especialmente las mujeres lituanas son muy hermosas, muy guapas y todo esto, pero de repente la gente no sabe que por ahí anda una modelo o un modelo lituano, no sé, pasando por esa pasarela de Versace, por ejemplo. Así que si les gustaría pues escuchar un poquito sobre el tema, obviamente quédense a ver este video. Y pues nada, ustedes saben que a mí me gusta grabarles temas como diferentes, variados, digamos así. Yo he hablado por ejemplo sobre los diseñadores lituanos de moda, pero no había tocado el tema de los modelos o las modelos, los modelos como en general, ¿verdad? Y estoy segura que al menos a alguien de ustedes sí, pues como que les interesa o les llama la atención ese mundo de la moda, del modelaje, digamos así, y las personas que se dedican a eso dicen que pues las lituanas son muy guapas y pues obviamente pues hay ahí, no hemos ganado ni un solo concurso de belleza, que tengo un video de esto, pero sí hay modelos y modelos, hombres y modelos, mujeres en diferentes ciudades, digamos así, que pues son como lugares de la moda, digamos así. Y pues el día de hoy voy a hablarles sobre tres. Y voy a empezar por una que bueno, yo considero porque pues ya había escuchado su nombre y aparte pues buscando un poquito como la información para este video, pues es el primer nombre básicamente que me salió, digamos así, en diferentes páginas, no les voy a estar dando toda la biografía de las personas, digamos así, pero un poquito para, y si encuentro, bueno, supongo que voy a encontrar fotos de ellos, de esos modelos, ya sea en una pasarela o en una portada, como les digo, en una revista, pues ya se las estaré poniendo en la pantalla. Entonces, la primera modelo, en este video voy a mencionar a dos mujeres y a un hombre. La primera que digo como que sale como si fuera el número uno, entonces supongo que es de las más famosas, más reconocidas modelos lituanas hasta el momento, o por unos cuantos años lo ha sido al menos, se llama Edita Vilkevichute y ella pues este, dicen que es una de las modelos más guapas o más hermosas, más sexys de hecho y más, la que más gana, digamos así, en ese mundo del modelaje, perdonen, ella trabaja con agencias de diferentes países como París, o sea, Ciudad de París, Nueva York, Londres, Milán, Barcelona, Sydney, o sea, muchas de esas ciudades obviamente son, pues consideradas ciudades de la belleza, de la moda, digamos así, y pues ella ha trabajado y sigue trabajando con diferentes marcas como Calvin Klein, Roberto Cavalli, Bulgari, Juicy Couture, por ejemplo, también marcas como más accesibles tal vez para los mortales como yo, H&M por ejemplo, ¿no? También ha estado en las portadas de diferentes revistas, por ejemplo, la de Vogue, por ejemplo, ha trabajado, incluso estuve leyendo que le ha tocado trabajar con personas que son, pues digamos que mucho más famosas, ahora sí que, o modelos más famosos que ella tal vez que es la Kendall Jenner, la de la familia Jenner Lee Kardashian, digamos así, entonces le ha tocado trabajar, pues con ella, o sea, la han escogido para trabajar en X proyecto y en ese mismo otro proyecto han estado personas como Kendall Jenner, que bueno, todo mundo, medio mundo, digamos que conoce, por ejemplo, también Editha salió en el comercial, sería, ¿no? O en el video, digamos así, del perfume de Roberto Cavalli que se llama Paradiso, eso fue ella hace unos años, simplemente les estoy, pues más o menos mencionando como qué ha hecho o dónde ha aparecido, digamos así, ella ha sido o fue modelo de Victoria's Secret, que creo que es una de las, bueno, no digo que la meta de todos los modelos, pero es un gran reconocimiento, supongo yo, pienso yo, desde mi punto de vista tal vez, quiero pensar que muchas mujeres modelos, pues quisieran caminar por esa pasarela, digamos así, o pues salir en las fotos con la ropita de Victoria's Secret, digamos así. Y este, ella también tuvo pues una sesión de fotos con el actor Zac Efron y este, eso fue hace ya unos años, también a Karl Lagerfeld la escogió para, para también su, pues comercial supongo que era, donde ella fue, o sea, hizo el papel, por así decirlo, de Coco Chanel, y entonces pues son algunas de las cosas que ella ha hecho, algunas de las marcas o personas famosas, digamos así, del mundo de la moda con las que ella ha trabajado. La siguiente modelo, la segunda modelo bastante famosa de Lituania se llama Yulia Steponavichute y pues ella, pues también ya lleva unos cuantos años, pues en ese mundo del modelaje, no son modelos, ya digamos, bueno, pues en el mundo del modelaje no, ya no son jóvenes, o sea, no tienen 15 años, digamos así. Entonces, llevan unos cuantos años y pues en esos años, ella por ejemplo fue, en algún momento fue el rostro, por así decirlo, de un perfume de Armani. Ella fue la, la primera lituana, modelo lituana que, pues, la marca Max Factor escogió para hacer su rostro, o sea, el rostro de, de la, de la marca de maquillaje Max Factor. La escogieron, estuve leyendo entre 500 modelos o 500 modelos, o sea, no son 5 ni 50, son 500. Entonces, pues igual y por ahí la vieron, aunque aquí en México no estoy segura, creo que Max Factor no se vende, pero en Europa, sí, en países de Europa sí se venden, incluyendo a Lituania, obviamente. También ella ha caminado en las pasarelas de las marcas como Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, a Carolina Herrera. Igual le conoció a eso, este, por ejemplo, a Carolina Herrera en persona. La verdad es que no sé cómo funcione el mundo de, del modelaje si solamente trabajas con ciertas personas o también conoces al, o a la diseñadora, por ejemplo. También ella ha sido, este, pues, rostro, cómo llamarlo, o ha llevado la ropa de, de marcas como Calvin Klein, Giorgio Armani, Gucci, por ejemplo, Chanel también, y este, y ha estado en diferentes revistas. Y bueno, el último modelo del día de hoy, del video del día de hoy, ahora es que modelo, hombre modelo, de Lituania, se llama Simonos Pham. Su apellido no es muy lituano, que digamos, porque su papá es de Vietnam y su mamá es lituana, su nombre es lituano. Bueno, Simonos es como Simón, no más que versión lituana, entonces, bueno, mitad y mitad, ¿verdad? Y tiene rasgos muy, obviamente, exóticos para Lituania, al menos, digamos así. Entonces, este, resulta que lo descubrieron, por así decirlo, en un evento que se organiza en Lituania, y se lo mencioné en el video de, este, de los diseñadores lituanos, vayan a verlo, ya tiene meses, obviamente. Se llama el evento La Infección de la Moda, donde, pues, presentan, yo creo que tanto nuevos, digamos, este, diseñadores o los que aspiran a ser diseñadores, como diseñadores ya reconocidos, pueden también ahí presentar su ropa, digamos así. Entonces, bueno, ahí yo creo que lo habían contratado para ser modelo, y pues ahí lo descubrieron, por así decirlo, y pues le invitaron a, ya empezaron a invitar, obviamente, a otros lugares, otros eventos, empezó a trabajar con una agencia de modelos en Lituania, y luego se fue a Nueva York, y ella, el, perdón, trabaja, o ha trabajado con agencias de diferentes ciudades, como Londres, Barcelona, Bruselas, Hamburgo, Toronto, Nueva York, como les acabo de decir, y en cuanto a las marcas con las que ha trabajado, algunas de ellas, obviamente, no todas, algunos de los nombres serían Kenzo, Givenchy, Luis Butón, Adidas, Moschino, entre otros. Y pues nada, hasta aquí este videíto, pues, más o menos cortito sobre tres modelos más famosos de Lituania, que yo estoy, pues, casi que segura que habrán visto por ahí, como yo digo, en alguna portada, en este, o dentro de una revista, o si les interesa, tal vez, ver, pues, como en vivo, por así decirlo, o sea, caminando a los modelos con ropa puesta, habrán visto, tal vez, alguno de ellos en algún evento de esos, no digo que en persona, obviamente, pero en la tele, tal vez, o fotos del evento, porque no, entonces, ustedes me dirán, no, si les interesa la moda y, como dicen, si les suena la cara de esas personas, de esos modelos lituanos, no sé, pueden decir cuál de ellos les parece el más guapo, la más guapo, si se les hacen bonitos los modelos de Lituania, esos tres, al menos, para ser sincera, a mí no todos los modelos que yo de repente veo, porque tampoco me meto tanto a eso de la moda, no todos se me hacen muy atractivos, pero bueno, para los gustos, los colores, no, o sea, la belleza está en los ojos de quien la mire, digamos así, entonces, pues, ustedes me pueden decir qué les parecieron nuestros modelos y también, déjenme saber si hay modelos de sus países en, o sea, que han trabajado con marcas así reconocidas, grandes o personas reconocidas, han estado en revistas, pues, me gustaría saberlo, obviamente, conocer, pues, esto, digamos, sobre, sobre su país, estas cuestiones de la moda, de la belleza, del modelaje, todo me lo pueden dejar debajo de este video en los comentarios y, pues, por favor, denle me gusta a este video, compártelo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal a Lituania o sobre los y las modelos lituanos, no sé, a lo mejor les interese contratarlos, yo qué sé, y, pues, suscríbanse a este, su canal, si tienen dudas, preguntas, peticiones, me las pueden dejar debajo de este video también en los comentarios, se me cuida muchísimo, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.